Toda la verdad sobre la matanza de los delfines en Venezuela. Testimonio, imágenes impactantes, las tomas inéditas del polémico video donde se muestra lo que conmovió a la opinión pública nacional e internacional. Este viernes a las 8 en el revelador reportaje Delfines con Marta Rodríguez Miranda por Benevisión. Las escuelas y universidades y incluso hasta en los mismos trabajos. La xenofobia. Estaba en el asesorio una persona uruguaya que empezó a gritar que sí, que ella le tenía asco a los negros, que ella era racista, que ella no llegaría a los chinos. Racismo. ¿Existe en nuestra sociedad venezolana? Sí existe, ahí ella indiferencia. Los mismos venezolanos a veces vemos a otras personas todo raro porque somos de un color, somos negros, somos morenos. Marta Rodríguez Miranda investiga, profundiza, llega al fondo de otro exhaustivo reportaje. Racismo. Este viernes a las 8 por Benevisión.